Yo reconozco un poquito porque le pega de derecha, mira, control de zurda y le pega de derecha, como el que le hizo Nazareno a Viteri, de derecha. Y un control espectacular, pasa todos los días, ¿no? Pero en Quiñones no pasa... ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gol! ¡Quiñones! ¡Quiñones! Quiendo recuperar también su puesto, su titularidad. ¡Defecho de su nino! Y ahora Cabrera. Se le hemos pegado. Estaba lejos. Castro. Vamos a encarar a Quiñones que está molestando. Sigue Castro. Bueno. Bueno, lo que estamos viendo hoy. Bien parado atrás con barcos arriba. Y ahora Quiñones. Pelía y gana. No puede con Cabrera. Una mano arriba de Cabrera. Se va. Facundo Castro. El centro prácticamente frontal. La más. Corría. Todo. Es la última sudamericana. Ha ganado Liga. Victoria del conjunto ecuatoriano. Dos a uno sobre el defensor. Engaña a todos. A los rivales. Pon el paso y luego la... El paso y luego la definición de Henry Quiñones es exquisita. La baja con pierna izquierda. Y remata. Potente. Un costado. Malla lateral. Imposible. Muy cerca del arquero. Disminuye todas las posibilidades. Para que este... Intente atajar ese... Ese remate. Y de esa manera Henry Quiñones pone el 5 a 0. Final del compromiso. Levantado. No. 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 Gracias.